¿Usted recuerda cuántos spots hemos visto de López Obrador desde 2006, 2012 y ahora en 2015 a través de Morena? Se lo cuento en la siguiente nota. No permitas que la derecha haga retroceder la política de desarrollo social en la Ciudad de México. Vota por los candidatos del PRD a la Asamblea y a jefes delegacionales. He aquí al político con mayor exposición en la historia de México. A pesar de lo que el mismo López Obrador declara, su imagen en televisión ha sido la que más ha aparecido en medios de comunicación durante los últimos 11 años. De 2006 a la fecha, Andrés Manuel López Obrador ha estado en su pantalla de televisión a través de 1 millón 427 mil 603 spots. Es el equivalente a si lo hubiéramos visto 24 horas seguidas durante 85 días, es decir, tres meses. Aunque él mismo ha insistido en que un cerco mediático le tiene limitado, la realidad es que López Obrador es desde hace mucho tiempo el rey de los spots. En la campaña presidencial de 2006, el tabasqueño fue el candidato que más pagó por aparecer en medios. Vimos su imagen en 16 mil 316 promocionales, muy por encima de sus entonces contrincantes, Felipe Calderón y Roberto Madrazo. En las elecciones presidenciales de 2012 ocurrió lo mismo. Andrés Manuel López Obrador volvió a ser candidato a la presidencia y su imagen se repitió una y otra vez en televisión. Apareció en 37 mil 413 anuncios. Ya en la campaña presidencial de 2012, López Obrador acaparó los medios durante 1 mil 440 horas en televisión, el equivalente a verlo durante 60 días durante 24 horas seguidas. Lo cierto es que las autoridades electorales admiten que no es ilegal acaparar la pantalla. Si un personaje político aparece en la pauta oficial de un partido político con otro tipo de mensajes que no incluyan llamados expresos al voto, pareciera que eso está estrictamente apegado a la norma. ¿El qué debe hacer el Instituto Nacional Electoral? El Instituto Nacional Electoral tiene que revisar si se presentan quejas. Pero si 2006 y 2012 no fueron suficientes, en 2015 hemos visto a López Obrador en 1 millón 373 mil 874 spots, ya como el líder de su propio partido, Morena. Del 5 de abril al 3 de junio de este año, López Obrador estuvo 231 horas al aire. Es una sobreexposición que tiene al PRI alarmado. Pero detener al tabasqueño no parece ser tarea sencilla. Estos spots están también aparados por la libertad de expresión y no hay una disposición expresa que prohíba que aparezcan en ello las personalidades destacadas de los partidos políticos, los líderes de los partidos políticos. Y los partidos políticos han aprovechado de diferente manera esta libertad. Si 85 días parecen pocos, falta todavía más. Los de la precampaña y la campaña de 2018, en la que seguramente volveremos a ver a López Obrador. Dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano. Para el financiero Bloomberg, Isa Osorio.